Roberto, de tu charla surge claramente el tema que nuestra Comisión ha estado trabajando hace tiempo, que es la centralidad del Estado. Y uno se pregunta, no solo el Comisión, el IND y todos los demás organismos nacionales, cuando prestan un servicio y demás, si se lo prestan a una empresa pública, está perfecto y está clarísimo. Si se lo prestan a una PYME, está perfecto y está clarísimo. Bueno, pero existe en el marco legal actual la posibilidad de tener políticas diferenciadas, por ejemplo, como en el caso de INDI, por ejemplo, si alguna multinacional decide que usar el aparataje que hay en un cierto organismo nacional le resulta económicamente atractivo, pero digamos que no es el objetivo que hubo cuando se adquirió ese aparataje. A ver, yo creo que si uno mira, puedo hablar por los números nuestros, ¿no? En realidad nosotros tenemos muy pocas, de estas 1.100, 1.100, si ustedes quieren, clientes, yo les diría que 700 eran PYME y la otra contribución grande es el propio Estado. El propio Estado que está recurriendo al sector científico-tecnológico en busca de soluciones. Y esto no es un mal dato. Yo creo que es un muy buen dato y es parte también de la apertura que hemos tenido en CONICET. Ustedes saben que tenemos proyectos con el CEDRONAR, con la Defensoría del Público de los Medios de Comunicación, con la provincia de San Juan. Hemos abierto el CONICET en proyectos con todo el propio Estado. Estamos trabajando con la Secretaría de Energía para generar proyectos también, el cual que el propio Estado utilice. No hay, que yo lo vea, una utilización, salvo algún caso en particular, podría haberla, pero no creo que estén las multinacionales usufructuando del sistema científico. Lo que yo creo, que lo que puede pasar, es que al final del recorrido, terminen las multinacionales apropiándose de este esquema. No tanto por el tema del aparataje en sí, sino que en otras palabras, que los desarrollos que terminan en una PYME, esa PYME luego es comprada por una multinacional. Con licencia y patentes. Yo creo que les es más cómodo jugar ese juego que hacer otra cosa. Entonces, acá tenemos un convenio con 3M, por ejemplo, ellos han hecho 1200 metros de laboratorio, que es bienvenido porque tenemos algunos proyectos en polímeros con ellos, pero no vemos una utilización externa de nuestro sistema. Como decir, bueno, a ver, estos trabajan a costo chino, vayamos a hacer ahí con los equipamientos que ha comprado el Estado. No notamos esto. Sí creemos que por un problema del propio ciclo económico, estos licencias, muchas que se hacen a PYME con toda la validez de hacerlo, porque son PYME nacionales, luego terminen finalmente siendo absorbidas por multinacionales. Por eso ahí, por ejemplo, necesitaríamos tener muy clara una legislación que si hay licencias desde el Estado, esto se ha analizado con muchísimo cuidado. Si hay una multinacional que compra una PYME y esa multinacional se queda en el país, genera trabajo, con lo cual podría ser hasta contraproducente decir que no ocurra, pero sí esté la garantía de que todo lo que se ha hecho y las licencias que se pueden dar no puedan ser utilizadas o dejadas de lado de forma para evitar competencia, que es otro de los mecanismos que se usan. Yo creo que ahí nos queda por estudiar estos casos, por estudiarlos con mucho cuidado y verlos. Tampoco sería una buena señal en un país que necesita inversión decir que no invierta o no se acerque. Por lo tanto, te digo, no veo un problema desde ese punto de vista. Gustavo Raro. Sí. El tema de transferencia de tecnología es un tema de poca experiencia en Argentina. Vos tocaste varios temas importantes, como es la transferencia en biotecnología, en la parte farmacéutica, en la parte energética. Y la falta de experiencia que tiene el país en eso, lo ven las industrias en general. Y uno dice, bueno, pero si yo puedo hacer esto, ¿por qué no me lo compran si sale más barato? Y coincido con tu primera etapa. Es decir, yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es llegar... Es más fácil si me escuchas. Sí, porque esto no funciona. No, no. Es llegar a lo que es la primera etapa o la segunda etapa en la parte farmacéutica, donde el Estado pone el dinero para que vea que somos capaces de producir eso. Como es el tema también de litio, que hemos dicho, ¿por qué no hacemos las baterías de litio acá en el país y tenemos la tecnología y lo podemos hacer? Pero una cosa es hablar y decir que tenemos y podemos hacer eso, y otra cosa es decir, acá está el piloto y lo puedo hacer. Entonces negocio de una forma distinta. Por eso comparto que el Estado tiene que poner la primera etapa para que el sistema vea que sí llegamos a eso y que si no nos miran, vamos a avanzar. Y cuando uno avanza, le come un mercado a otro. Entonces dice, no me conviene quedarme afuera de esto. Me meto adentro de esto para que podamos hacerlo. El hecho de proteger la patente una vez que está armada y se damos a una pyme, en realidad el mundo científico, tenemos lo que tenemos, en serio ayuda a las pymes. Las pymes no tienen capacidad para tener un centro de tecnología adentro porque se funden antes de empezar. A lo sumo puede llegar a tener a alguien que pueda interactuar con el grupo de tecnología y de ahí pasar. Lo que ha dicho Roberto es cierto. Si dentro de la pyme no hay un interlocutor válido, no vamos a llegar nunca a transferirle. Pero una vez que transferimos, las demás empresas que están viendo, que son las multinacionales, que puede ser media farmacéutica, alimenticia, agro, van a ver a esa pyme, es muy probable que la agociste porque puede tener competencia. Pero ahí está el hecho de que tiene que haber un mundo de abogados relacionados a la ciencia donde esa transferencia se proteja de tal forma que el CONICET o compañía Tomurroy entiende eso. Y que no puede tener la posibilidad de que, bueno, yo me fagocito esto y esto lo descarto como sucede en el mundo real. Bueno, eso se puede cubrir desde un punto de vista, pero es muy importante lo que dice Roberto del hecho de la primera etapa. La primera etapa la tenemos que hacer desde el Estado para tomar nosotros conciencia de que ellos y ellos también tomen conciencia de que vamos a avanzar. Eso creo que es muy importante. ¿Y Iván? ¿Se escucha? ¿Se viense hablando sin micrófono? Sí. Es lo siguiente. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera, en el CONICET, en todo ese marco de intereses de transferencia, ¿hay áreas prioritarias? Primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con si existe en Argentina legislación que beneficie de manera impositiva o fiscal a algún empresario que quiera desarrollar un producto en un laboratorio público, por ejemplo, que tiene la infraestructura necesaria y donde le resultaría de alguna manera con menos dinero desarrollar algo que le interese. ¿Existe eso? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo te diría que nosotros atendemos, como decimos, todo el espectro del conocimiento y por lo tanto no tenemos, no podemos establecer prioridades porque hemos encontrado transferencias desde las ciencias sociales muy importantes hasta lo que es la biotecnología vegetal. De todas maneras, claramente, uno ve que hay algunos sectores donde hoy podríamos constituir estas primeras etapas, si vos creés, de desarrollo porque ya hay patentes suficientes. Por ejemplo, el área de lo que es vacunas y biotecnología vegetal son áreas tanto de alguna sanidad animal como humana. En ambos casos hay desarrollos. Yo te diría que las prioridades surgen de donde vos ves que aparecen las patentes y estas patentes son posibles de sostener en el mercado internacional. Nosotros las patentes hacemos toda una evaluación y muchas de ellas las estamos patentando en el exterior. O sea que sí hay prioridades en función de la fortaleza. El sistema exhibe fortaleza. Se impone la prioridad. Se impone porque hay una masa de gente trabajando en esos temas y le da volumen le da volumen a la idea de poder armar una empresa que comercialice parte de esos desarrollos. Porque el otro tema es que esos desarrollos directamente queden en nada. Hayan llegado a una etapa determinada y ni siquiera los hayamos mirado. Porque el tema sabemos que muchos de ellos no van a poder avanzar porque solo algunos van a ser viables pero ni siquiera los hemos podido analizar correctamente porque no existe esta interacción que hay en otros países en el cual hay gente capitales si ustedes quieren de riesgo que toman esta miran esta cartera de productos y hacen apuestas. No son apuestas sustanciales para otros capitales. Para acá son importantes pero no en otros lados. El segundo tema que vos decís el Estado cuenta con montones de herramientas de distinto tipo que están disponibles en el Ministerio y que permiten que un laboratorio una PYME se acerque y presente un proyecto con un grupo de investigación y lo desarrolle. Y eso son son ANR son directamente no responsables. Hay estos instrumentos existen. Existen. muchas veces el problema que hay con las pequeñas empresas es que no saben definir cuál es el problema. ¿Qué es lo que quieren desarrollar? Entonces ¿cómo poder interaccionar mejor con ellos? ¿Cómo es que mejoramos? Como decía si uno no tiene un personal calificado es difícil formular un proyecto. ¿Cómo formulás un proyecto? ¿Te enterás en la página del Ministerio proyecto en nanotecnología? ¿Cómo formular un proyecto? Hoy en día tienen dificultades para formular proyectos en los propios municipios. Es un problema de recursos humanos. Es un problema de recursos humanos. O sea creemos creemos claro hay varios niveles hay varios niveles cuando yo hablaba de esta dirección de vinculación tecnológica del CONICET que se está haciendo si ustedes quieren a los golpes ¿por qué? porque lo hemos puesto a los muchachos a correr una carrera contra el tiempo porque aparecen las cosas y la verdad como decían no hay una experiencia de negociadores de ir a negociar con una multinacional a ver qué te van a dar qué no te van a dar en qué momento tenés que negociar y en qué momento no y buscar otro y jugar con los dos a ver quién es el que mejor todo esto todo esto lo estamos haciendo de cero piensen ustedes que en la reunión de este del Banco Mundial me causó gracia una de las conclusiones de crítica que nos hacía algunos de los expertos que vinieron y decían bueno pero Oxford tiene este vinculación tecnológica de Oxford tiene 80 postdoc trabajando 80 doctores trabajando y ustedes en vinculación en tecnología del CONICET no lo cuentan con Nicolás Mano y es verdad es verdad los doctores que tenemos están en el sistema científico la mayoría eso es una realidad pero no por ello no por ello vamos a cejar en tratar de hacerlo hoy en día están los desarrollos están las patentes nuestra gente está aprendiendo en esta negociación está aprendiendo a una empresa está aprendiendo cómo ser una empresa en el día dentro del régimen del Estado ¿por qué es un 49 y un 51? porque así lo exige la ley ¿qué otro mecanismo hay? bueno y si hay alguien crea una empresa estatal hay que sacar una ley directamente no la podés crear lo que si podés trabajar es con una empresa cuando sos el 49% y no el 51 entonces aparecen todas y creo que todo lo que es la gente de vinculación tecnológica lo ha se ha entrenado estos años en este ejercicio que cada día exige más cosas y exige más profesionalidad y exige mayor capacitación hay que formar gente en todo esto y lo mismo pasa con las con las empresas y si vos querés inclusive hasta en el propio Estado cuando yo te decía hoy en día el Ministerio tiene una cartera de proyectos para los municipios ¿cuál es el problema? que muchos no se presentan porque no pueden formular el proyecto no hay una persona en el municipio que entienda cómo poder llenar los papeles de un proyecto entonces nos encontramos con un montón de cosas que no es del ámbito del laboratorio del ámbito del investigador sino te encontrás con problemas estructurales en tu propia gestión en la gestión de CONICET es lo que te digo necesitamos más recursos humanos capaces de hacer esta tarea y te encontrás también que empiezan a jugar otros actores del mundo empresarial que tal vez no te ponen las cosas fáciles para que hagas las cosas del estado todo esto todo esto pasa y alguno habrá leído por ahí algún comentario en contra del CONICET me interesaría saber lo siguiente vos hablaste de que a medida que van pasando de fase las investigaciones se hace más complicado la utilización digamos de los resultados de lo que se va obteniendo porque no hay interesados o por desconocimiento o por situaciones de naturaleza y en muchos casos seguramente pasará porque es buscado ese efecto para tratar de evitar que se se transmita una situación la primera pregunta es cuál es el digamos el organismo del estado con el cual ustedes o los organismos del estado con los cuales ustedes interactúan para tratar de plantear estas necesidades y ver cómo el estado se hace cargo de buscarle una alternativa y cuando digo buscarle una alternativa por ejemplo en el caso de las semillas el caso de las semillas es paradigmático y quizás estudiándolo y analizándolo detenidamente se podría meter posibilidades de exenciones impositivas o beneficios que se les diera a aquellos que se introducen en esa línea y que entonces vos despertaras el interés hasta que se difunda en el mercado el conocimiento de lo que está con un periodo determinado no ineterno sino lapsos finitos digamos de tiempo ¿está claro lo que estoy planteando? entonces buscar pero para eso hay que tener una buena vinculación con los sectores del estado en que manejan las cuestiones económicas y las cuestiones de desarrollo que consideran que son coherentes con los planes que están trazados no sé si está claro lo que estoy planteando bueno te comento que esta toda esta discusión que esta discusión la hemos llevado al Ministerio de Economía o sea que efectivamente a ver desde ITEC que fue apoyada por el Estado Nacional con una inversión muy fuerte en la constitución de la empresa en sí hasta toda esta discusión sobre si es posible avanzar con producción en distintos campos que son importantes lo hemos hecho tratando de de trabajar tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de Economía es decir que no es no es que estamos separados si vos querés de aislados no, no, no para que es decir sabemos que el juego pasa por ahí yo creo que en el tema por ejemplo fármaco está claro que si hay la posibilidad de hacer producción pública de medicamentos el el comprador es el Estado el comprador es el Ministerio no, a ver si se va si si el Estado va a apostar con la ley de producción pública de medicamentos a la producción ¿ok? está claro que es el Estado el que va a ser quien garantice la demanda por otro lado si uno lo está pensando en producción pública de medicamentos en el sentido de tener el control del mercado porque en realidad el sector farmacéutico es muy importante en la Argentina entonces tal vez no es cuestión de salir a jugar contra el sector farmacéutico sino poner orden cuando las cosas se van de cauce el sector científico podría ser el I más D de esto me refiero a que la producción puede estar el Ministerio de Salud tiene todos los recursos del laboratorio que pueden producir pero el sector científico puede poner I más D en aquellos desarrollos que le pueden interesar en particular al Ministerio allí es el propio Estado que fija la demanda no necesitamos salir a buscar si después se asocia a un privado bárbaro pero en realidad la demanda debería venir en ese caso del propio Estado ¿Sara? Sí, una pregunta cosita la mosca de las frutas que están trabajando en Catamarca ¿no hay un convenio con la CONEA en donde realmente ellos ya tienen experiencia con la mosca del Mediterráneo utilizando las congas de los caros también? Mirá lo que yo te puedo lo que te puedo comentar es lo que surgió de la estallida que hicimos en Catamarca aparentemente en Catamarca no hay ningún tipo ningún grupo local que trabajara pero eso no quiere decir que este grupo termine luego trabajando con CONEA porque hay radiación ¿por qué hay radiación? ¿hay un tipo de radiación? Sí, seguramente pero me refiero ellos también buscan el control el biocontrol a través del control biológico y eso lo lleva con un grupo de gente que es experta en control de este biológico pero más allá de esto lo que te quiero decir es que no había ninguna comunidad local ningún grupo de Catamarca capaz de encarar de ese tema de ese tema y eso creemos que son de algunas de las cosas positivas que aparecen yo me olvidé de responderte algo sobre la parte impositiva que decías vos nosotros estamos trabajando como te comentaba con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Salud en algunos temas en particular como puede ser el tema de electrónica proponiendo las propuestas para justamente ver si uno puede avanzar en esta iniciativas de estas etapas iniciales en desarrollo que nadie quiere poner hacer la apuesta y la verdad que a mí me parece que el sector privado ha tenido bastante se ha cumplido bastante el sistema de ciencia y técnica si uno mira yo invitaría a mirar en general los proyectos muchísimas empresas que se han beneficiado con con aportes no, no claro y de tendrás o sea que estamos con muy bajo interés con muy bajo interés hay toda una hay toda una si ustedes quieren una línea dispuesta lo que uno percibe y tal vez equivocadamente porque me puedo equivocar yo lo que percibo es que no es el único instrumento que hay que apoyar me da la impresión de que esa estrategia se ha explorado mucho y que diez años después todavía no tenemos una una devolución demasiado clara de esta política digamos que hemos hecho lo imposible por construir la del Estado la Bolescita Nacional Oscar dos o tres conceptos y algunas preguntas primero con respecto a lo que decían los colegas el crédito fiscal es claramente un instrumento de política que tenemos desde nuestro ministerio y el ANR como bien dijiste Roberto y el otro es el PIR frente a lo que decía el otro colega los proyectos de investigación y desarrollo donde el Estado le pone el 37,5% y pasa a ser primer adoptante en el caso de que sea exitoso y si no el Estado asume el riesgo de la inversión después que lo dijiste claramente a mí me parece que los gestecos puede ser un cambio los gestores tecnológicos para esta falta concreta y clara de recursos humanos en lo que tiene que ser producción de formular proyectos de abastecer a los municipios fue claro eso que dijiste la innovación tiene base territorial y el territorio al municipio tenemos que estar ahí comento como al pasar hace tres días estuvimos en Zárate con Jorge Lina de la DBT del CONICET junto con el INTI tratando en un evento en una jornada de desarrollo tecnológico y territorio yo agradezco los cambios que han realizado en estos últimos cuatro años en el CONICET porque me parece que le dan una vuelta de tuerca que es fundamental ahora ahí vendría la pregunta ¿qué porcentaje de nuestros investigadores aceptaron ese cambio? aceptaron de bueno o de mala manera pero se metieron se acoplaron que comenten también un poco lo de la empresa INTI CONICET INTI micro y nanotecnología CONICET que eso me parece interesante con relación porque acá todos decimos sí y todos queremos ser el Estado ahora el Estado los recursos no son infinitos y entonces es indudable que hay que priorizar más allá que el CONICET tiene toda la área del conocimiento pero es indudable no es lo mismo hacer batería de litio que desarrollar otras cuestiones donde generemos las empresas en el Estado yo estoy de acuerdo pero ojo que los recursos no alcanzan para todos y ahí me parece sí que tenemos que replantearnos incluso los planes nacionales el 2020 porque es cierto que en un nano video y tic son las estrategias pero es si le preguntan plan nacional a cualquiera de los países de Latinoamérica todos te dicen nano video y tic entonces tenemos que ser más finitos y bueno decimos litio y bueno por ahí es una empresa entre Chile Bolivia y Argentina y avanzamos por ahí y por último bueno creo que conoce ya la infra contesto la primera yo te comentaba de la actividad que había habido te comentaba de la actividad que había habido en cuanto a transferencias en 2014 de los en ese momento había 7800 investigadores en 2014 1600 participaron en actividades estas mil que tuvimos de acciones con pymes con el estado 1600 investigadores eso lo tenemos registrado y si nos interesa seguir este número obviamente estamos lejos de por ejemplo lo que Irlanda Irlanda por ejemplo tiene un 50 y 50 50% de los investigadores está hace ciencia básica y el 50% hace transferencia pero esto no implica que eso sea una cosa permanente me refiero a que en promedio la gente está haciendo transferencia una parte y otra parte está haciendo investigación básica esos roles cambian no son permanentes pero en proporción ellos tenían en su plantilla aproximadamente un 50 y 50 que para ellos era un buen número Irlanda ha tenido un desarrollo importante en todo lo que es este desarrollo tecnológico antes de la crisis pues ahora no sé cómo habrá quedado pero nos comentaban eso nosotros sobre 8000 si vos querés desde 2014 1600 estuvieron involucrados lo cual no es mal número también hay un número considerable de técnicos que no están que sí participan activamente los técnicos son los que más están en este tipo de trabajo el año el año el año el año pasado 2014 2014 2014 no, por eso en el ya entendí de 2014 de toda esta actividad te puedo decir unos 1600 investigadores participaron participaron y después había otro de la empresa bueno esto tiene una vieja historia ustedes saben que en la Argentina se instaló una planta que fabrica chip esa planta está en Chascomús en un momento nosotros quisimos avanzar con Inti porque nos parecía el socio ideal nosotros tenemos un grupo de investigadores en este tema y el Inti también nos parecía el socio ideal para poder armar una empresa semejante como habíamos hecho con ITEC pero en este caso con esta empresa por distintos motivos si ustedes quieren de filosofía no se no parecía demasiado lógico asociar directamente esta empresa a Inti de forma directa así que ese proyecto se cayó si vos querés no hubo interés en seguirlo pero si quedó la idea de que habiendo una empresa que fabrica chip y que es un proveedor que del Estado o hace un proveedor importante del Estado porque hay un montón de dispositivos que los necesita el Estado si sería importante contar con una con una empresa que hiciera eso no asociada directamente con un ITEC sino una empresa aparte y en eso es la que estamos trabajando ahora y creemos que tenemos algunas posibilidades de que de que salga tendría dos etapas una primera etapa y estoy hablando desde lo desde lo hipotético ¿está? porque vos me pediste que saque que abra el cajón que no lo quería abrir pero por ejemplo la idea es tener dos etapas una primera etapa en la cual tengamos el diseño la empresa trabajaría sobre diseño de chip y en una segunda etapa se podía ir sobre una ya sobre una fábrica de tener una fábrica en Argentina que se trabaje ya con silicio eso sería para nosotros fundamental ¿no? el hecho de poder contar que la gente pueda formar recursos humanos sería es costoso vos sabés que es muy costoso pero habría una posibilidad de que se financiara este proyecto ¿no se fue a Brasil esa parte? si por eso por eso es que nosotros por eso no es con esa empresa exactamente por eso si yo quería hacer una pregunta respecto a IT que es una típica empresa de base tecnológica para hacer investigación y desarrollo en el área energética la pregunta es ¿tiene que autofinanciarse? o sea ¿el Estado va a financiar eso hasta tanto salgan patentes que puedan vender a YPF o a alguna otra empresa privada o tiene que autofinanciarse? bueno a ver yo entiendo y acá hay alguien que me lo puede lo puede explicar con mejor que ya que yo si me equivoco como me corregís en realidad ITEC más allá del edificio que es una inversión que se hace entre Conicet y Estado si ustedes quieren y YPF los negocios de la empresa permiten la subsistencia de la empresa para través de YPF YPF o sea pasar servicios para YPF por ejemplo una de sus actividades es cumplir con toda la asistencia a YPF con lo cual tiene garantizado si vos querés una cartera de negocio que le permite autofinanciarse lo ideal sería que tengamos todo un desarrollo de nuevo negocio o sea eso fue la idea ¿te lo puede contar mejor Gustavo? yo ya no estoy más en ITEC pero la idea concebida de la creación fue asistencia técnica y desarrollo para no solamente para YPF sino para el resto una investigación y desarrollo aplicada que investigación sea básica o aplicada es el mismo concepto así que eso es la meta que tenía de ahora desde mayo ya no sé cuál va a ser el perfil pero no creo que lo hayan cambiado en dos meses no el perfil es el mismo y hay o sea que de alguna manera la empresa arranca con una sustentabilidad que se la garantiza YPF a través de que si vos querés tercerizado hace ITEC parte de sus servicios o una parte importante de sus servicios mientras que se generan los negocios ya con innovación como puede ser el caso de litio o el caso de... Pero eso tenía un plazo acotado ¿no? No, yo había firmado un contrato con YPF ITEC con YPF de 5 años más 5 años que le cobraba anualmente 30 millones de dólares para la subsistencia de ese sistema con 150 personas trabajando ya más equipamientos y después del quinto año se renovaba cada año eso ya dependía de las partes compañeros compañeros en Alfano la doctora respondió ¿Vos tenés algo Sússe? Sí, yo quería estar por un lado vos dijiste que había de las cosas que había hecho con empresas 700 habían sido con pymes pero tanto de servicios y de innovación ¿qué porcentaje de eso fue innovación y qué servicio? No, en realidad todos los servicios todos los servicios que Sí, en realidad me pensé mal a ver en realidad todos los servicios que se hacen en en Conicet son servicios altamente calificados que implican algún tipo de de contribución si vos querés que implican un nuevo conocimiento no son ensayos de rutina con equipamiento de rutina sino que involucra este todo un análisis y una y una si vos creés una una información a la empresa muy elaborada yo me refería a que me referí a lo que serían los convenios cuando vos suscribís convenios subís convenios para el desarrollo de productos para la mejora bueno eso es una parte importante y después está la parte de las determinaciones o pedidos que vos tenés sobre resolución de problemas concretos los convenios son generalmente a tiempo a largo plazo nada más es un convenio para un desarrollo determinado toda la cartera toda la cartera tiene alto contenido de innovación no, no sabe porque vos lo separaste sí, es que me referí mal en realidad todo tiene un alto contenido de innovación me refiero a que unos son están en el marco de convenios y otros de acciones limitadas temporalmente yo tenía porque vos hablaste de las inversiones cuando mencionaste lo de vacunas lo de las semillas hablando de inversiones que no son tan hablaste de 2 millones de dólares 3 millones digamos y por ejemplo en ITEC se ha invertido muchísimo en desarrollar Mario Motriz digo ¿cuál es la razón profunda por la cual siendo que el Estado invierte tanto en medicamentos que no se haya logrado que el Ministerio de Salud en el caso de fármacos haya decidido producir estas cosas que ya están ahí para producir y mismo en el caso de los chips que el Ministerio de Industria no haya visto el problema que tenemos en el sur con los ensambladores que perdemos un montón de plata que realmente el Ministerio de Industria nos haya dedicado a poner plata para desarrollar esos chips que ya estaban y que vos mismo dijiste que se trabó es una pregunta difícil de contestar desde el punto nuestro yo creo que en realidad se ha apostado del lado de lo que es el desarrollo científico y tecnológico se ha apostado el modelo público-privado esa ha sido la apuesta lo que pasa es que llegamos a un punto de desarrollo todo bien el sistema creció se avanzó un montón ahora tenés una maquinaria armada muy buena que está a disposición del país tenés desarrollos que se generaron en estos 10 años y la pregunta es cómo lo aprovechamos y no es volver para atrás y en este momento en esta si vos querés un momento de preguntarnos esto si vamos a seguir operando en una misma dirección si vamos a explorar otras posibilidades con un rol más activo del Estado que es lo que yo vengo leyendo que ustedes vienen discutiendo claramente en este ámbito y nos da la impresión de que en algunos casos hay que hacer una apuesta porque no no es no va a ser tomado porque cuando vos hablás cuando hablábamos de biotecnología vegetal yo te decía que para llevar un producto son 100 millones de dólares 8 años si me entiendes que vosotros lo vas a dar para mí el caso que te comentaba el caso de Podreifer que había dicho en el programa científico argentino que para la fase 1 necesitaba 2 o 3 millones de dólares y después necesitaba 30 para la fase 2 y después bueno para la fase 3 no sé ahí me busco una farmacéutica ese fue lo que dijo lo que dijo me busco una farmacéutica entonces el tema el tema es que son inversiones importantes entonces el punto es los desarrollos del sistema científico y es un poco lo que uno a ver esto nace porque en un momento uno había preguntado seguimos apostando a hacer investigación para el desarrollo de vacunas por ejemplo en la Argentina si vamos a seguir invirtiendo en en proyectos en recursos humanos tiene lógica después llevar un cuello de botella y que nadie lo tome o vamos a hacer un esfuerzo de ver si esto podemos llevar parte de estos desarrollos al mercado si no vamos a tirar toda esta investigación casi hasta diríamos no sé si tiene sentido tantos proyectos de vacunas ahora uno de los temas que vos planteas que es la electrónica de tierra del fuego yo creo que en los dos grandes campos que está la batalla bastante perdida es la electrónica de tierra del fuego y la industria automotriz porque la electrónica de consumo que es la de tierra del fuego que te sacan un modelo nuevo de celular cada seis meses es un modelo nuevo de televisor cada dos meses es bastante imposible de competir la industria automotriz que es 100% multinacionales tiene la cadena de valor distribuida por todo el mundo y lograr que cambien la cadena de valores y un mercado como el nuestro parece bastante imposible pero bueno está vos si primero dos cosas que quiero primero me resulta realmente desvalorizante o por así si hay un juicio de valor que no acompaño es que desarrollemos conocimiento y todo y que quede en manos de las multinacionales con lo cual no solamente perdemos algo sino que lo dejamos en manos de quien tiene otros intereses y yo creo que pensando de la misma manera esto el tema del conocimiento el cual la adjudico un valor superlativo más creo como decía Eduardo no existe una burguesía nacional que es necesaria para no tanto para que obtenga utilidades sino para que actúe como administrador gestor de ese proceso de alguna manera creativo que implica entonces si tenemos capacidad de desarrollo de conocimiento en la Argentina creo que esto debe analizarse en el máximo nivel del uso de los conceptos del pensamiento estratégico que quiero decir que aparte de todo el espectro habrá algunos que impactan directamente en el bienestar general que no son fuente de que se apalanque en rentabilidad de negocios y que inevitablemente el Estado en ese pensamiento original sobre qué va a trabajar debería pensarse cómo va a producir hacerlo sustentable ese fenómeno entonces este punto me parece esencial y otra de las cosas para lo cual habría que pensar en el momento oportuno quiénes van a ser los dinamizadores que serían socios al costo que sea para el Estado porque eso es falso de que de alguna manera no tenemos el capital lo podemos tener porque justamente el Estado tiene la posibilidad si recupera el espacio de poder que le corresponde de obtener recursos más que la actividad privada por lo tanto sin querer con esto decir que el Estado lo va a hacer siempre sino siendo eficaz y eficiente debe buscar el socio con el capital adecuado desarrollarlo y también desarrollarlo en ese mismo pensamiento estratégico una sola cosita Eduardo porque yo he hablado muchas veces con empresarios de varios niveles por unas circunstancias desde PIMI y a veces me da pena como argentino de alguna manera que tenga una visión tan paupérrima de lo que es gestionar una organización en su verdadera concepción son meramente gente que entiende cómo hay que ser con habilidad hacer un negocio hasta que se les acabe la oportunidad creo que en eso también cabe al articular el conocimiento para transferir ¿existe alguna parametrización o evaluación de los intangibles que estamos hablando? bueno es una buena pregunta vos decís el valor de estos intangibles que se han desarrollado y mirá a ver potencialmente tienen un valor importante de hecho hay multinacionales interesadas en muchos de estos desarrollos ¿sí? pero hay un número ese es el tema ¿se puede poner un número? no, bueno número a ver hay mercados existen los mercados así que si es el tema de salud se sabe cuál es el target a que va a apuntar así que se puede conocer yo todos los días estoy leyendo que se encontró tal solución a tal enfermedad y que hay tantos enfermos de tal tema y la potencialidad sería tanto entonces el producto podría violarse a tal precio y llegar a tanto es decir digamos hay una parametrización hay una valoración si, esto si lo hace yo ahora no te puedo y la mayoría de los que invierten entienden el número este es el tema si, a ver la gente de vinculación nuestra hace este juego cuando sale a negociar con una multinacional de hecho hay varios desarrollos importantes en el área de fármacos que se está trabajando con multinacionales de primer nivel con lo cual es imposible ir a hablar con ellos como se van a Estados Unidos a negociar con ellos y a ver quién es el que mejor te ofrece efectivamente potencialmente tiene un altísimo valor el tema es que vos sabés que cada etapa le da más valor y que para cumplir cada etapa necesitas inversión y es ahí donde te quedás en el camino me refiero que hoy en día con un desarrollo que llegaste a preclínico tiene un valor y te dicen bueno a ver está bien me interesa pero demostrame esto el mercado potencial de las autoinmunes es enorme podemos hablar de millones de dólares el tema es muy bien llegaste hasta acá que interesante el ratón muy bien yo quiero que vos me demuestres tal cosa tal cosa tal otra entonces trabajan en este nivel entonces vos tenés que salir a avanzar a hacer el estudio este el otro además lo tenés que hacer afuera porque no está instalada acá la capacidad entonces ahí viene esto que hablábamos el hecho de que tal vez haya que desarrollar en algunos puntos donde tenemos acumulado que se ha generado este tipo de desarrollo en esos puntos que el Estado haga una apuesta y esas 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 capacidades que no tenemos desarrollarlas me refiero por ejemplo planta piloto para algunos desarrollos ver cómo se encarna el tema de la fase clínica bueno todo esto deberíamos pensarlo o sea que en realidad yo aquí no les vengo a ustedes a proponer soluciones más que exploremos todas las alternativas sino en realidad les vengo a compartir las mismas angustias que tienen ustedes transferencia de algo y por qué se los digo se los digo porque termina mi gestión y la verdad que uno quisiera quisiera que esto quedara en claro para otra gestión y dónde nos vamos a parar para seguir vamos a volver para atrás vamos a tirar todo esto a la basura vamos a seguir haciendo tal cosa cuál es la disyuntiva para mí esta disyuntiva es una disyuntiva que ustedes discuten que me he dado cuenta que ustedes perciben la misma situación hemos instalado un gran sistema de ciencia y técnica a todo a ver podría ser si ustedes quieren muchísimo más oneroso pero para un país como el nuestro con muchísimas necesidades desde las escuelas hasta los hospitales que se pelea el día a día por mejorar que el Estado hace un esfuerzo enorme este sistema es un muy buen sistema se ha invertido mucho ¿qué esperan de nosotros? sería una estafa que no hagamos nada nosotros deberíamos vivir como una obligación que tenemos que devolver esto entonces en ese espacio es decir tenemos que devolver esto a la sociedad que nos bancó y que se que hizo se privó de tal cosa para que los científicos pudieran tener su cromatógrafo de gases último modelo y además ¿qué hacemos para devolvérselo? y cuando uno va a cómo se lo devuelve se encuentra con estas con estas cosas los científicos en algún momento cumplen esto llegan acá y no pueden seguir no pueden seguir por esto porque hay problemas estructurales en nuestro propio país para avanzar en esta en encontrar el socio adecuado y es en realidad lo que les vengo a tirar es la pelota también a ustedes y no tengo una solución ni tampoco ¿cómo les puedo proporcionar una solución? un último concepto primero respondiendo a lo que vos estabas hablando y después lo que dijiste vos de lo que son la diferencia de gente de investigación básica y técnica yo en el 96 una vez que terminé mi doctorado en la Comisión de Energía Atómica me fui a Estados Unidos estuve como docente en la universidad allá investigación básico básico y me llamó poderosamente la atención que los industriales venían a la universidad a pedir cosas para hacer desarrollo y yo por supuesto paper para poder crecer y allá patente para poder crecer dije bueno acá pasa algo que es totalmente distinto a lo que yo había absorbido y eso es lo que pasa acá actualmente estamos nosotros desarrollando cosas para mostrar a la industria a ver si ellos quieren hacer esto cosa que tendría que ser al revés por eso nos cuesta entrar porque primero tenemos que convencer entonces para convencer primero y romper el mercado lo que habíamos hablado que el Estado tiene que poner todo eso viene del historialismo pero hay que llegar a ese a ese proyecto que la industria venga a pedir cosas y no que vos vayas a ver si le encaja lo que ellos están haciendo y muy bueno coincido absolutamente con eso si 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 no es la no es la mentalidad que se que no estamos ofreciendo los productos no 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 el concepto general y lo otro muy chiquito Eduardo hace ya un tiempo que yo estoy metido dentro de la comisión de tecnología para empezar a evaluar al investigador desde el punto de vista tecnológico para que pueda hacer tecnología y sea evaluado dentro del CONICEL porque como decía Roberto hacer tecnología pero si no te vuelvo como un tecnólogo tal vez te la agarré hay mucha gente que está interesada en tecnología porque estamos recibiendo muchísimo proyectos desarrollos doctores en esta línea que recién estamos empezando a caminar y recientemente empezamos a dar como se dice incumbencias para determinados niveles dentro del CONICEL desde inicial desde que inicia hasta el nivel superior entonces ahora que ya todo el grupo de la comisión homogéneo ya homogéneamente aprobó esto que se hace llevar a Roberto de como vamos a evaluar y que tenemos que tener presente para evaluar eso tengo un caso clásico la gente que trabaja en investigación de carrera es normal que tenga un doctorando porque es normal para ellos tener un doctorando pero alguien que viene de la industria no es normal que tenga un doctorando es normal que tenga un profesional que lo está evaluando para que crezca en su carrera eso se está tomando en cuenta ahora dentro de la carrera tecnológica porque muchas veces vos tenés un doctor un postdoc o un ingeniero o un licenciado o lo que fuere que lo está formando para una determinada posición ahora ¿cómo lo constatás? igual que lo vas a constatar como un doctorando tiene que tener las condiciones de credibilidad dónde lo estás haciendo qué lugares tenés que tener cuál es el proyecto donde vos lo vas a a que crezca dentro de ese sistema y es bueno porque hay buena recepción entonces como dice Roberto Roberto termina el año que viene pero ¿quién sigue esto? porque esto hay que seguirlo porque recién empezamos esto 50-50 que tiene Irlanda lo vamos a tener dentro de 10 años ¿quién sigue eso? ahora yo complementaría lo que decía Gustavo que comparto con que es un proceso de educación mutua es decir por un lado educar al CONICET que los investigadores en empresas no necesariamente tienen doctorando por el otro lado educar a la industria de que puede haber doctorando formándose en un centro y más de industria vos te acordás que nosotros cuando estábamos ahí en Campana teníamos muchos doctorando muchos doctorando es decir después me fui es decir que tan rápido no fue aceptado el tema pero bueno es un proceso de educación mutua si quería agregar algo dos cositas con relación a lo que dijo la compañera yo sugeriría primero escucharlo a Kicillove esta noche sin economista sin corbata porque va a hablar específicamente de la cuestión de electrónica y la cuestión automotriz que ya Bersic la segunda cosa tiene que ver con la producción pública de medicamentos hay que convocar en esta comisión a Dien Goyan que es un compañero y que está desarrollando toda la cuestión hay laboratorios de producción pública que ya están actuando en red que son tanto los de Ejército como la Formel Mendocino el LIS de Rosario el LEM de Santa Fe el Prozome de Río Negro o sea se está haciendo y Carolina Aguilar una diputada por Entre Ríos ha propuesto la creación de una agencia nacional de producción pública médica te agradezco que lo hayas hecho porque creo que estamos en camino y después complementaría porque ha sido brillante Roberto las respuestas y las cosas que nos han planteado y también diría como correlato por alguna cosa que hemos escuchado por ahí que no es lo mismo la tecnología y la ciencia para este proyecto nacional o para otro candidato amarillo para cerrar esta es la segunda vez que ha venido Roberto acá la primera vez lo vimos formular una serie de planes y ahora lo vemos realmente ejecutar y para los que tenemos un poco más de edad como la mayoría de los que estamos acá que hemos vivido el mundo científico tecnológico de la Argentina desde la recuperación de la democracia hasta el 2013 en que estas nuevas ideas que hoy está ejecutando Roberto y que son las ideas del kirchnerismo del gobierno se ponen en práctica la ciencia era simplemente un medio de tener algún tipo de renombre internacional yo recuerdo ir a reuniones científicas donde lo que se festejaba era que un argentino obtuvo la medalla blu 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 los argentinos siguen ganando medalla eventualmente porque hay argentinos que hacen ciencia pero hoy estamos más cerca de que las clases populares de que el pueblo tenga un retorno por lo que la sociedad argentina invierte en la ciencia así que bueno gracias Roberto aplausos 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 aplausos